Con una excelente labor monticular de Jogs Louie y un doblete remorcador de Scott Heinemann, los Leones del Escogido vencieron 2x1 a los Gigantes del Cibao en partido inaugural del Torneo Otoño Invernal Dominicano dedicado al Salón de la Fama Vladimir Guerrero, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Por los Leones, que conectaron 7 hits, Scott Heinemann de 4-1 con un doble y una remorcada, Willy Castro se fue de 3-3 con una impulsada, Ney Orr se fue de 4-2 y Randy César de 3-1 con un doblete. Por los Gigantes, que ligaron 4 imparables, Joiter Doslavich se fue de 4-1 con una remorcada, Ramón Torres batió de 4-1, Moisés Sierra se fue de 3-1 con una anotada y recibió un boleto. Pa' que te intereses con Raquel Infante.